Las voces, solo sus voces, hacen las voces, con las primeras luces, con el alma y el sangre que se unió tan largo el amanecer. A primera hora de la mañana, con estas primeras luces. A primera hora de la mañana, con estas primeras luces, con las primeras luces. A primera hora de la mañana, con estas primeras luces. A primera hora de la mañana, con estas primeras luces. A primera hora de la mañana, con estas primeras luces. A primera hora de la mañana, con estas primeras luces.